Bueno chicos, ya estamos aquí de vuelta con el Gotheater 2 Rajivors, como podéis ver ya me he puesto mi antiguo uniforme de segador Y nos toca hacer la misión esa de fases, que a ver si es durilla o a ver si es fácil Hay tres, que es, uno que es limpiar damas crisalidas y cigotes, vamos algo fácil Luego está pelear contra damas crisalidas, caídas, igneas y un chillou Y para acabar tenemos que eliminar a un Garb, que está acompañado de vacíos nocturnos y escaramiedos Creo que sí lo acaba de decir, los nombres de todos los bichos bien A ver, bueno el Julius nos tiene que acompañar sí o sí A Fiel también Y veamos, tengo penetración, corte, aplastante No, mentira, esto es penetración, nosotros son de corte, me falta aplastante Ahora, Nana Apoyo, Jibari Y a ver Armadura Ira total, no me lo puedo equipar porque Julius viene conmigo Ruptura segura sí, porque el Gilbert no viene Y puedo uno más, que sería A ver Vamos a probar con esta combinación Ya me he preparado armamento gelido por si las moscas Bueno, de hecho es una lanza tanto de hielo como eléctrico Ahora la cuestión que tengo en mente Es si Va a ser en plan Que el tiempo de 40 minutos se aplica para las 3 misiones O bien Cada vez que empiece una fase Se reiniciará el tiempo Ahí están los cigotes Creo que casi mejor que doy la orden Y están pasando olímpicamente De los bichos Se supone que en lo de división yo creía que era en plan que cada uno atacara a uno diferente Parece que no es el caso Ahí está Sí, casi Vale, uno se ha acabado Vale, me parece que sí que se reiniciará el tiempo Porque he visto que se ha detenido Y dicen lo de regresar a la base No A ver si me da tiempo coger el otro Sí Y eso es todo Vale, veamos Para este creo que voy a hacer El de las artes de sangre Que mejoren Vale Comprobar resistencia de aliado Este es el campamento En el que podrás prepararte para tu siguiente misión Ah, vale Ahí detrás veo las armas Estamos tomando Aquí tranquilamente un café Un té A ver la resistencia Vale, solo tengo mi resistencia Para el siguiente es el chillao Me dejan elegir sets de equipo Los cuales por cierto no tengo hechos Elegir vínculo de apoyo Vale, ese también lo tengo ajustado Vale, dan cierto grado de ajuste Por si se nos ha pasado algo Pero no nos dejan recargar Lo que son pociones Y cosas así Vale Listo Se me hace raro que solo haya contado Mi resistencia En lugar de La En el grupo entero A ver Y el chillao ya ha aparecido A ver Quietecito Ahí está Au Vale, ya tengo la barra cargada A por él Empecemos con un bombardeo básico Para acercarnos En el grupo entero Eee, benegi Creo que no le ha gustado demasiado que le golpee a Jey. Ahí. ¡Vamos! Ahora. Solo falta romperle las rodillas. ¿En serio? Pues para mí. Adiós. Tengo 25 segundos. No sé yo si me va a dar tiempo a coger los dos materiales que me faltan. Uno aquí. Y el otro lo estoy viendo ya desde aquí. No, de hecho, veo que hay dos. No, pero solo me da tiempo a coger uno. Voy a irlo por ese. Placa de Mitril. Creo que necesitaba la placa. Precisamente. Y... No, por poco. Creo que me hacía falta precisamente para el escudo ese azul. A ver. Consumibles. Vínculo. Aumento de pH. Eh... Vale. Vale. Dobles, eh. Zarpa. Ligamento. Un billete A de plata. Muy bien. Garra. Carne. Máscara. Bien. Está bien, está bien. Vale. Estoy al cien por cien. Y ahora toca eliminar al Garm, que es el lobito feroz. Hay que intentar romperle primero las piernas. Bueno, las patas delanteras. Y haciendo eso ya no podrá hacer el ataque ese explosivo. O al menos eso dice su descripción. A ver, ese se está yendo. Alucino, no le he dado ni por poco. Otro menos. Y ahora tengo que llamar la atención. Ahí está. El Grand Union no ha aparecido aún. ¡Hombre! Sí, pero antes. No, ven aquí. Me está ignorando. ¿Será mal educado? Ahí está. Y ahí tenemos al lobito. Ya te quito. Ahora. A ver. Vamos. Ya te quito. Ya te quito. Si. Ya. Lo han intento. ¿De qué ha pasado de manos? Lo han halten funcionando. ¿Qué? Quiero... A ver... Oye, oye... ¡Vamos! Estaría bien que se me activara lo del Gilbert de romper el vínculo ya, pero me parece que hasta los 5 minutos no se activaba. ¡Vamos! 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 Oye, ¿dónde está? ¡Ahí! ¡Ahí! ahí está guanteletes veis no pueden lanzar la bala de fuego a ver en serio le he tumbado? ah no debe haber dado un golpe de garra no? si no Vale, tengo lo de la ruptura de vínculo A ver si puedo llegar Ahí, perfecto La cabeza Ha aparecido justo en el momento La verdad, me hubiera gustado intentar romperla en la cara Antes de que me saliera lo del vínculo Para ver si también se podía romper la cola Esto que me ha golpeado No ha sido porque me hayan lanzado la bola de fuego Es porque me ha golpeado con la garra que lo manda Oh! Me había fijado que justo en la cola También caía al suelo cuando se quedaba así Como esparratado Y preparado para la oleada A ver, creo que he sacado nervio, coraza e incisivo Remarco lo de creo Porque lo he visto así de reojo Bueno, la parte positiva es que después de haber hecho esta misión Ahora se me deberían de desbloquear Las de dificultad 4 y eso implican Materiales de mayor rango Significa que si cazo al mismo bicho me tendría que dar ya Los siguientes materiales O al menos creo que era el nivel 4 en el Resurrection No, tranquilos Que nos vaya a disparar A ver, y para este Podría poner lo de ignorar resistencia Para intentar sacarme algún material más O este que me aumenta la cantidad Cuando he dicho este me refería a la variedad Creo que voy a apostar por la variedad Y, wey Esto ha sido Primera misión, 3 S Segunda misión, 2 S Y última misión, 1 S A ver, me he sacado Una córnea de lobo Un incisivo y un brazal Vale El brazal que precisamente creo que no lo tenía A ver Me da a mí que esto del colmillo de dragón Hasta que no me encuentro Según un arame así tipo volador Como que no va a subir de nivel Y tengo correo Del departamento ¿Cómo era? Del departamento de desarrollo A ver Pues no Veamos Admisión afectada a dos plaga negra Estamos en el Acceso de determinadas zonas está restringido Laboratorio de la enfermería Vale Uso de instalaciones médicas Tenef Otras citas para acudir a las instalaciones Termino mi primer turno de guardia en la base satélite Vale Ahora estoy pensando A ver La lanza coro gane Ah aquí está lo que estaba mirando Saint Germain Me sube a 324 No está mal A ver La parte negativa Es que aunque la probabilidad de comerciar objetos aumenta Y también me monta bastante la energía Bueno bastante 20 puntos la energía Me sale la habilidad esta de Que los enemigos se centrarán más en mí Es como una contra habilidad Aunque me imagino que podría intentar instalarle La 5% por nivel Y pensaba que era Que se activaba Un fin Al llegar al nivel 10 Pero no Pues parece que voy a tener que evitar usar este escudo Lástima 324 Y ahora estoy con 300 Bueno espero No tardar demasiado en hacer las mejoras Porque fabricar armas o algo así No, no A ver Algunos que me salgan nuevos Me han salido unos cuantos nuevos Pero no me sirven a mí Me interesa la lanza Lanza de hielo Villaya Galantine No Esta es precisamente la que he usado Así que nada Rifles Tampoco Y escudos Tampoco tiene pin ¡Ey! Escudo bruto No Este lo puedo mejorar yo por mi cuenta Así que nada Bueno no ha sido tan complicada esta misión De 3 fases He gastado Casi nada Casi nada en medicinas Alisa de la unidad de apoyo remoto Okuna quiere hablar contigo Te espera en el despacho del director Volando Ah espera Antes de ir para allá quiero ver Misiones de estas No Vale no se ha desbloqueado A lo mejor misiones duras A ver Si ya tengo A ver 3-5 ¿Qué es? Vale estoy viendo ahí una cuádrica Creo que se llamaba el bicho Debajo creo que es un Kongo caído Una Sariel Y debajo creo que era Una dama cristalida caída de hielo Un ¿Cómo se llama? Un Bor Camlan Y lo de abajo creo que es un Chiyou caído Aquí hay un par de Kongos Y este No me suena Tiene pide ser un Yaxa Pero no A ver Un Yaxa Raja Estos quizás los tengo que ir a cazar un Para conseguir materiales Bueno a ver Despacho del director Que te cuentas Permítame Introducir a mí A propósito Sé que no tuvimos Mucha oportunidad Antes Soy Corporal Alisa Elinicina Amiella De la Unión de Cradle Estamos a base A la Unión del Far East La Unión del Far East La Unión del Far East Es que se operar En un círculo De solucionado Y proteger Los que vive Y afuera De donde hay problemas Que otros no Ignoren Es Cradle Ah Tondo ¿Pero Por favor Pena un sítio Yo 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 Me tenía una Unión del Far East La Unión del Far East La Unión del Far East La Unión del Far East Era un par de Unión del Far East Pero Parece Larga Ase La Unión del Far East Fantasma el tránsito al marzo 15 la chica ya es lo que tiene la política no me digas el tengo que despejar una zona para poder construir una base satélite a los ciónicos por mi encantado por mi encantado y entonces me imagino que para la siguiente misión Alisa será un compañero fijo ¿no? a ver que hay que cazar y ¿qué es eso? un cabala cabala ha tomado el cabala cabala ¿qué es eso? por la forma que tiene diría que es bueno por la foto mejor dicho diría que es una especie de goboro pero no sé es muy raro colabora con el el cabala cabala parece haber salido a investigar y solo hay un rabana cerca del embalse lo mejor se van a acabar con él mientras esté solo vale o sea básicamente me están diciendo que si no me cargo al cabala cabala rápido aparecerá luego el rabana y los dos tendré que enfrentarme los dos juntos ¿qué tipo de material hay? puño ritual cañón flamígero puño ritual puño ritual entonces no puede ser un goboro bueno vamos a ver si tengo información del aramiste no seguramente tengo del otro sí rabana hielo y electricidad perfecto mi lanza es perfecta para eso entonces pues vamos a ir directamente a ello a ver ahí está alisa como fijo alisa no si no quiero echar de fuera solo quiero saber ah no es verdad eres de segunda generación así que tienes de todo fiel y nana vale pues así mismo ya me va bien haru, gilbert, cota vale esto me gustaría que aumentaran pudiera aumentar aunque solo fuera el coste en 10 puntos para poner aquí otro de 20 para redondear he recargado las pociones vale me imagino que con el cabala cabala seguramente me podré hacer alguna pieza nueva de armamento ya sea arma, escudo o pistola y maldita sea parece que hay un rab espera ah que tengo que eliminar primero al rabana y patata eso no es patata eh aunque de hecho me lo facilitan bastante si hay que eliminar a este primero oh oh 30 segundos ah bueno aparece en el otro extremo si tengo cuidado creo que puedo apañármelas para eliminar a este en este lado y con un poco de suerte que me dé tiempo antes de que llegue el otro si no lo tengo un poco difícil porque como no me he enfrentado a ninguno de esos antes es verdad el veneno ah es un psionico el rabana este entonces si que puede ser un goboro que invoca goboros a ver si es capaz de provocarlo para que venga para acá a ver a ver a ver a ver a ver a ver ya me va bien que hoy aquí hay para comer el problema sería si hoy hay para comer al otro lado del puente no seas malo a ver disparadle disparadle maldita sea ah bueno no se va al otro extremo si si tú ven tú ven un par de minutos ya debería ser suficiente como para acabar de eliminarlo como para acabar de eliminarlo estos saltitos que haces para atrás son un pelín irritantes siempre me estás diciendo que con lo que te acabo de disparar no te he provocado venga como está el otro vale siguen sin acercarse demasiado ahí perfecto perfecto cuánto he tardado ni 4 minutos ya va bien entonces vale pues vamos a por el siónico he visto por ahí que saltaba pero no me ha dado tiempo a ver su forma a ver uy que raro no me está bajando lo sabía es un goboro un goboro indio la parte buena es que los goboro son bastante débiles en el torso con los ataques penetrantes con los ataques ahí está le he roto el hocico no está mal y en lugar de tener una aleta tiene la cresta esta de plumas si no recuerdo mal cuando salían los típicos estos naranjas es porque el ataque es muy efectivo ¿dónde vas? ah no parece que el siónico este no puede invocar me está saliendo como unos mensajes que parece que afectan a la ira pero lo que sí dice invocar aún no he invocado nada la idea es que dependiendo del siónico tiene una habilidad u otra pues yo creo haber leído que los siónicos eran precisamente que podían invocar las células de los aragami y crear lo que sí dice a ver que no me olvide de lo que hay por aquí ¿he lo he cogido? pues nada que listo el campo de sesgo aumentado y afecta a la área total del jugador uy pensé que lo había esquivado ah ya lo pillo sus ataques son en plan lluvia bueno lluvia tornados ya está barba ritual pluma ritual y otra pluma ritual bueno no ha sido tan difícil como me esperaba aunque la verdad es que si los siónicos también hay variedades que no invocan me sean uy al final no lo he recogido mira muy bien eso de que no pueden invocar aleación criogénica uff y en este caso si que necesito más recompensas oh no está mal nivel 9 lástima que sea una guadaña y bueno una S no está mal destructor a ver puño ritual como que puño pero que no tiene puños que tiene aletas o patas o pero un puño no puño colmillo espaldar armadura lente y por haberle hecho en menos de 10 minutos me he sacado la lente ojo núcleo armazón colmillo caray pues si que me he sacado variedad de material no está mal y no este sigue quedándose corto ok aquí es el plan post up en cover and take aim entonces sigan sigan hasta que la misión termine ok ok ¿Qué? ¿Cuándo voy a hacer? Oh, hey, probablemente ya sabes, pero este es el vice-captante de la unidad de sangre. Uh, hola, yo soy... Este es Canon Daiba, la cuarta unidad más elícita de Dios. Um, bueno, no soy realmente un elícita, pero yo soy... Sí, ella es genial, una verdadera talentosa, todo el reto, confío en mi, Aragami flea a la parte de ella. No fastidies. Me ha pasado el marrón, entre comillas, por solo porque me ha visto. Ah, me estoy imaginando a la Canon pensando, pero si no me has enseñado nada. Ah, ya lo entiendo. Vale, no es la reacción que me esperaba. Um, esto es todo bastante subvenido, pero... Si Haru dice que me ayudará a convertirme a un mejor Dios-eñador... Eh, vale. Norma número uno. Relájate. Um, estoy honrado de estudiar debajo de ti. No puedo ser la mejor, pero intentaré mi mejor. Por favor, estén pacientes conmigo. El personaje ha hecho lo mismo que yo. Se ha llevado la mano a la frente y ha sacudido la cabeza. Ya están disponibles los episodios de Canon y Alisa. ¡Hombre! Esos me interesan. Especialmente a Alisa. A ver, base de datos. A ver, Canon. Vale. A ver, os he hecho el vacío. Y Alisa. Contrarrestar, siónicos. Eh, vale. Bueno, vamos a ver si puedo fabricarme algo con los nuevos materiales. A ver, me interesa la lanza que está por aquí. A ver. Y no me dan ni una lanza nueva. Vale, genial. ¿Rifle? Tampoco me dan un rifle. Y escudo. Dime que al menos un escudo sí que me dais de nuevo. ¿Será posible? ¿De verdad no me dais nada nuevo? Ah, este podría ir bien. Y este también, pero sobre todo este. Bueno. Parece que, a pesar de haber conseguido nuevos materiales, no he conseguido equipo nuevo para nada. Y para mejorar, a ver. ¿Puedo mejorar la carabina? No, pero me interesa la otra. Y Saint Germain. Ah, qué lástima. Bueno, chicos, pues voy a dejarlo aquí. Voy a echar un ojo a ver qué es lo próximo que habrá que hacer. Una nueva misión. Oh, y tengo un especial, a ver. Ah, solo un Asariel y un Gar. Y estas. A ver. Drilo, número 5. Goboro y... Vale. ¿Cómo se llamaba este? No sé qué basara. A ver. Ha aparecido dos poderosos. Aquí. U con basara. Acabo. Larga distancia del Goboro. Precuro mantenerlos separados. Son fáciles de vencer. No creo que me den problemas. Pues nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Encadenados a mi canal. Adiós. Adiós.